Y seguimos hablando de petróleo. Desde el viernes pasado en Argentina se ven largas filas de autos en las estaciones de servicio a la espera de poder cargar combustible. El ministro de Economía y candidato a la presidencia Sergio Massa acusa a las petroleras de haber retenido crudo y ha advertido que si no garantizan el suministro habrá restricciones a las exportaciones de petróleo. El desabastecimiento y los cierres de gasolineras han aumentado la frustración de los argentinos en medio de una crisis económica con una inflación del 140% y una fuerte devaluación del peso. Desde el viernes apenas queda combustible en Argentina. Muchas gasolineras han cerrado completamente. En otras la oferta es limitada. Los que tienen que repostar a menudo hacen cola durante horas. Y la barra yo trabajo con el auto. Y no, que andaba buscando, como buscar agua en el desierto. ¿Viste? Y está haciendo cola, fila, un montón. La verdad es muy sorprendente para mí todo esto. Es como angustiante, ¿viste? Porque no sabes el día a día lo que puede pasar. Es un día a la vez que estamos viviendo acá. Yo por mí, hablo por mí. Vivo un día a la vez. Sin embargo, Argentina tiene petróleo suficiente para abastecerse. Hace solo unos días se registró un récord de producción en la importante región de Vaca Muerta. La razón de la emergencia actual es probablemente el acaparamiento relacionado con las elecciones de mediados de noviembre. El partido gobernante, con el candidato y actual ministro de Economía, Sergio Massa, fija precios máximos de la gasolina para contener la inflación, algo con lo que pretende acabar su rival, el ultraliberal Javier Milei. Ante el temor a que suban los precios, muchos consumidores hicieron acopio de reservas. Para poner fin a la situación de emergencia, el ministro de Economía, Sergio Massa, amenaza a las petroleras con prohibirles exportar. Para que quede claro, si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque primero el petróleo argentino es para los argentinos. Además, el gobierno compró la carga de 10 buques y espera que a mediados de la semana la escasez ya haya sido remediada. ¿A qué se debe la escasez de combustible en Argentina? Nuestro compañero en Buenos Aires, Alejandro Rebosio, tiene más informaciones. Alejandro, muchos saludos. El ministro de Economía, Massa, culpa a las petroleras de la falta de combustible, pero las energéticas se defienden. ¿Quién tiene la culpa realmente y por qué se ha llegado a esta situación? Incluso consultores energéticos que desean que en las próximas elecciones presidenciales gane Massa reconocen que este es un problema de gestión justamente del ministro de Economía y del candidato presidencial Sergio Massa y del gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque no se planificó en forma correcta y cuando faltan poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales de la segunda vuelta electoral no hay combustible suficiente en Argentina. ¿Por qué? Esto lo atribuyen a una falta de dólares que sufre la Argentina para importar todo tipo de productos, incluido el combustible, que a su vez se importa, las petroleras importan a pérdida en un contexto donde hay una fuerte demanda que tiene que ver con una actividad económica que todavía crece en algunos sectores y con gente que también decidió ir a cargar combustible porque temía que en la primera vuelta electoral de hace poco tiempo, de hace pocos días, triunfara Javier Millet y su proyecto de dolarización y el precio aumentara. Y a su vez hay precios máximos que hacen que el precio esté relativamente barato que impulsan la demanda. En definitiva, la falta de dólares que sufre Argentina agravada por la sequía explica esta falta de combustible. La verdad, Alejandro, que choca que Argentina, un país con grandes reservas, se vio obligado a comprar combustible. ¿Puede repetirse esta situación o se trata de un caso concreto, aislado? Puede ser que en los próximos días se solucione la situación porque el gobierno y las petroleras acordaron la importación de combustible. Puede ser que además hay, bueno, en este momento hay paradas técnicas de mantenimiento en una refinería importante de la petrolería estatal YPF y de la petrolería Shell. Y una vez que se pongan en marcha esas refinadoras, puede ser que se normalice la situación de combustible. Sin embargo, eso tiene que ver con la nafta, con la gasolina. El gasóleo, el gasoil, bueno, Argentina necesita importar el 20 o 30% de lo que consume anualmente. Y para solucionar eso necesita inversión en la que es la refinación. O sea, tiene petróleo argentina, pero necesita invertir más en la refinación para producir más combustible. Y para eso necesita, obviamente, un contexto económico más estable y también normalizar los precios que hoy están, no solamente muy bajos en términos internacionales y en comparación con la región, y por eso vienen gente de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia a cruzar, a cargar combustible en la frontera, pero también está bajo el precio en términos históricos. Y eso, según las petroleras y los constructores, desalienta la inversión. Muchísimas gracias, Alejandro, por ampliarnos estas informaciones. Gracias a ustedes.